Vale, ¿puedes decir el nombre? Isabel. Isabel, ¿qué más? Ruiz Ortega. ¿De dónde eres? De Jaén. Muy bien. ¿Jaén, Jaén? No, un pueblecito que se llama Puente de Genave. Puente de Genave, vale. Tengo una tía de cabras de Santo Cristo. Sí, esto está más cerca de Jaén, ¿verdad? Sí, está encima me parece. No he estado nunca yo. No he estado nunca. Y el pueblo de donde yo soy está más cerca de la provincia de Albacete. Sí, pertenece a Jaén, pero más cerca de la provincia de Albacete. Más cerca de Albacete, ¿verdad? Sí, sí. Vale, entonces, ¿por qué se fue del pueblo? Pues por motivos laborales, ¿no? Porque nos hacíamos mayores y no teníamos allí futuro. Y para trabajar, allí solo trabajaba mi padre y claro, para la familia pues era muy difícil con un sueldo solo sobrevivir, ¿no? Porque ¿cuántos eran en la familia? Éramos cinco, cinco en aquella época. Luego aumentó la familia, pero en ese momento éramos cinco. Ah, pero era muy jovencita usted, supongo. Sí, tenía 17 años cuando vine aquí. La edad que se comienza a trabajar. ¿Y recuerda el momento que tomó la decisión de decir, es que me tengo que ir? Bueno, ya lo veníamos meditando, ¿no? En casa, la familia, ¿no? Porque nos hacíamos mayores y claro, no era cuestión de haber allí... No había futuro para nosotros, tanto para mis hermanos como para mí, ¿no? Y entonces, pues aquí teníamos un familiar y hablaban que aquí había trabajo, ellos también se habían venido... Y pues entonces, como era la hermana de mi madre, pues se tiraba un poco la familia. Y sí, sí, vinimos justo detrás de ellos. O sea, que vinieron directamente a La Garriga. Sí, sí, desde que vinimos siempre hemos vivido aquí. La verdad que muy bien. ¿La Garriga era muy diferente del pueblo? Pues, bueno, antes te he comentado que era un pueblecito pequeño, no era un pueblecito, era un pueblecito de unos dos mil, incluso antes había más habitantes que ahora. Y La Garriga, sí, un poco más grande, pero tampoco no la encontraba muy diferente. Ahora sí que está más cambiada, pero antiguamente... Aquello no ha prosperado mucho, pero esto sí que ha prosperado. Yo lo decía porque a veces hay gente que ha venido de otros sitios de España, pero de pueblos o pequeñas ciudades más grandes que el sitio... Que el sitio donde vienen a vivir, sí. Y claro, tienen la sensación de ir para atrás en vez de ir para adelante, ¿no? No, no, era más grande, bueno, más habitantes que el pueblo de donde yo venía, pero tampoco no había mucha diferencia, ¿eh? Entonces el pueblo aquel estaba mejor que ahora, tenía más cosas que ahora. ¿El viaje entonces desde Jaén hasta aquí, cómo era? Bien, vine con un primo mío que fue allí de vacaciones y me vine con él, que primero vine yo y después mis padres se quedaron hasta acabar mis hermanos el curso. Y luego en junio, yo vine en febrero y ellos vinieron en junio. Y bien, sí, sí. ¿Ya vino aquí con trabajo? No, no, pero me parece que al cabo de una semana o así ya estaba trabajando. No hubo problema, no es como ahora. ¿Dónde empecé a trabajar? Comencé a trabajar en la fábrica de envases de agua de La Fournier. Y estuve, poco tiempo hasta me encontré otra cosa, estuve en una empresa que se llamaba Icar, de La Garriga, que ahora me parece que es Lindy Go, Lindy Women, sí, sí, que es de automoción. Y mira, al final estoy acabando en automoción, que trabajo en automoción. O sea, todavía está trabajando en la fábrica de 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 la fábrica. Y después me fui a trabajar a las franquesas, a la Sony. No sé si la conoces. ¿La conocías? Sí, sí, pero claro, en sectores muy distintos. Muy distintos, sí, sí, iba buscando algo que me convenciera más. Y entré en Sony, que tenía 20 años, y bueno, hasta hace tres años que se fue. He trabajado primero en las franquesas, después he trasladado a Pared, después a Vila de Caballet, y hace tres años que se fue, y vino una empresa de automoción, que un grupo de gente nos quedamos, y seguimos trabajando ahí. Espero ya hasta que la jubilación. Realmente, las oportunidades aquí, ¿había mucha diferencia entre las oportunidades que tenían aquí de trabajo y las de la zona donde vivía? Sí, totalmente, allí es que no había nada. En invierno era la recolección de la aceituna, y después prácticamente no había nada. Para la gente joven, mucha gente joven se iba a trabajar a los hoteles a la costa, a Alicante, bueno, por toda la costa. Era la única oportunidad. O sea, había jóvenes que hacían temporada y volvían aquí. Sí, 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 sí. Y esto me encontraba yo en Menorca, que venía gente... Sí, iba gente a trabajar a Menorca, a Mallorca, a Benidorm, a Málaga, no sé, por todos los sitios del Mediterráneo de la costa. Claro, pero fuera lo que fuera... Tenías que salir. Sí, o era de temporada, porque la recolección de las aceitunas también... Era como mucho dos meses. Sí, era muy cortito. Luego había gente también que iba a la vendimia, por ejemplo, a La Mancha, también, pero también era un mes. Claro, esto para la gente joven, vale, pero para padres de familia que tenían que marchar fuera una temporada... Claro, sí, sí, mi padre se iba a Francia también, a la temporada de la remolacha, pues eran dos o tres meses. Lo que pasa es que les merecía la pena porque ganaban... En comparación allí lo que se ganaba, pues era mucha la diferencia. Claro, pero se perdían tres meses de familia. Claro, sí, sí. Y aquí era el vivir todo juntos, merecía la pena. Eso, aquí, digamos, enseguida se plantearon de comprar una vivienda y establecerse. Sí, nos establecimos, pero vivienda no nos compramos, porque mi padre siempre tenía miedo de eso, de hipotecarse. Porque nosotros teníamos allí una casa, pero los ahorros la habíamos comprado y eso, y no era como aquí, que te compras un piso, te hipotecas... Lo que hacemos todos, porque yo lo he hecho. Pero mis padres, no, mi padre siempre tenía miedo de eso. Por si alguna vez, no sé, éramos pequeños, nos quedábamos sin trabajo, no podía, no sé. Sí, bueno, es que esas hipotecas son largas. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, digamos, la casa del pueblo... La mantenemos, sí, sí, nos hace mucha ilusión. Y hemos vuelto casi cada año, cada año, cada año, unos u otros, siempre, incluso varias veces al año. Claro, es una casa familiar, ¿no? Y ahora nos ha venido muy bien, porque mi hermano, que va detrás mío, se quedó sin trabajo. Y entonces ha tenido que volver allí a hacer temporadas de aceituna, de vendimia, porque tiene una edad, 55 años, y aquí no encuentra trabajo. Y ha trabajado toda la vida en la rama del mueble, y ahora pues esto está muy acabado. Se va a la semia... Sí, sí. Y entonces, pues como tenemos allí familia y eso, pues lleva tres o cuatro años que se va a los inviernos, se va a lo mejor en septiembre, va a la vendimia, y luego se queda allí a la recolección de la aceituna. Y es una manera de tener unos ingresos más. Y al tener la casa... Y al tener la casa, porque ahora no es cuestión de irte a vivir en casa de familiares, ni... Claro, ahora, digamos, en estos momentos, aquí también nos encontramos con gente, ya no solo de 50 y pico años, sino gente joven, muy preparada, universitario. Sí, sí, sí. Que si quieren, digamos, tener una vida mejor, tienen que marchar fuera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ve paralelismo, aunque... O sea... Es diferente motivo, ¿no? Aunque sea diferente, pero el hecho de tener que marchar. Sí, sí, sí. Sí que veo paralelismo, sí. Es diferente la gente que va ahora fuera, porque hay gente mucho más preparada, ¿no? Pero bueno, también es una pena tener que marchar fuera de aquí para... Claro. O sea, aquí venían para trabajar y ellos salen para trabajar de lo suyo. De lo suyo, sí. Y nosotros veníamos y estábamos dispuestos, pues, a trabajar, bueno, empresas, fábricas o lo que fuese, si no tenías estudios, ¿no? En el caso mío, yo tenía educación básica, ¿no? Pero la gente ahora que está preparada y, sobre todo, la gente que marcha es la que mejor preparada está. Es lamentable. Sí, 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 sí. Y estábamos retrocediendo. Y un patrón. Y es verdad. Y nunca nos hubiéramos imaginado que la cosa iba a ser... Cuando van a su pueblo... Claro, ahora, digamos que tienen la familia aquí, están arraigados aquí. Cuando van a su pueblo, ¿se encuentran con el que les dicen los catalanes o eso? Sí, pero bueno, no... Nosotros tenemos allí mucha familia, muchas... Nuestra familia no te lo dicen los catalanes, si te lo dicen, te lo dicen en un plan simpático, ¿no? Hay gente que sí que tiene, pero bueno, no le damos importancia. No lo digo por el hecho despectivo, ¿eh? Sí, sí. Lo digo porque... Y si aquí somos los de fuera y allí también, sí, sí que es verdad. Pero bueno, nunca nos hemos sentido como vamos mucho cada año. Y eso incluso, si algún año no has ido, ¡ay, que el año pasado, que os pasó, que no vinisteis! O ¿por qué no has venido en Semana Santa? No sé, la gente te lo dice con cariño. Y hablando con mucha gente, digamos, de otros sitios de España que llevan muchos años aquí, hay gente que el catalán nunca lo ha hablado, pero que sin querer o sin darse cuenta, ha incorporado palabras catalanas al vocabulario. Sí, sí. Y que cuando van al pueblo se encuentran con situaciones extrañas. ¿Recuerdas alguna, tú? Sí, por ejemplo, al decir adiós a veces se te escapa de hoy. A mí me sabe mal porque no quiero que piensen, mira, esta viene haciéndose la catalana o algo, pero te sale, te sale. O no sé, a lo mejor un poco, no es que tenga yo acento de catalana, pero a lo mejor ya ves que tienes otro acento, no el que habitualmente es de allí, ¿no? Claro. Claro, porque en Jaén el acento que tenéis es más castellano que Andaluz. Sí, 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 no tiene nada que ver con el Andaluz. Yo, por ejemplo, este año estoy en Sevilla, en Semana Santa, o hace dos años que estuve en Málaga o Córdoba, ya es muy diferente. A partir de, en Jaén, la parte donde yo soy, que es más tirando cerca de Albacete, es más castellano. Bueno, si vas de Úbeda para abajo, no sé si conoces, ya se nota un poquito más de acento así, un poco más andaluz, pero no tan pronunciado como Córdoba, Sevilla o estas zonas, estas capitales más, más de interior de Andalucía. Sí, es que mi tía también, el acento tira más a castellano que Andaluz. Sí, 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 no tenemos ese acento. Yo, tenemos un acento parecido a Almería. Almería también lo encuentro, yo conozco gente de Almería, y tienen ese acento parecido al nuestro, no acaban de tener ese acento tan pronunciado andaluz. Bueno. Si conoces a alguien, si te fijas. Los otros de mi hermana, los otros de mi hermana son de Almería, y bueno, mi cuñado también, pero mi cuñado tiene acento menorquín. Ah, bueno, porque se ha criado allí, ¿no? A lo mejor, sí. Sí, pero, sí, bueno, tiene acento andaluz, pero no es muy marcado. No, no, no es muy marcado, sí, pasa más o menos. Yo a veces he conocido gente y los encuentro muy similar al nuestro, sí. Entonces, eso, ¿y recuerda cuando vino aquí, digamos, las primeras palabras en catalán? Sí, me acuerdo perfectamente, me costaba entenderlo, pero bueno, no fue difícil. Sí, me costaba un poquito. A veces había confusiones con algunas palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sobre todo con el 6 y el 7, estos dos números me ha costado un montón. Y luego, no, así, por decirte algo, no, esto, no, muchas cosas mal. Hay gente que, claro, viene de Andalucía o de otros sitios de España y lo que les chocaba es que aquí a los niños se les llamara canalla. Sí, 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 sí que te sonaba raro, sí, sí. ¿Hay alguna otra cosa? Sí, porque canalla allí es como una cosa así un poco, no sé. Sí, es un granuja, ¿no? Sí, como una palabra así un poco, a ver, no me sale. Es despectiva, ¿no? Sí, 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 como, mira, estás hecho un granuja o estás hecho un canalla o algo así, una palabra así un poco, no insultante, pero un poco así despectiva, como tú lo has dicho. Sí, cuando vino aquí, digamos, ¿había, digamos, mucha gente que venía de fuera? ¿Había un círculo, digamos, de gente venida de fuera? ¿O era un lugar donde, digamos, tenía más relación con la gente del pueblo? No, aquí había mucha gente del pueblo, pero bueno, tampoco no era una cosa así, aquello que se relacionaran solamente la gente del pueblo, no. Yo me acuerdo, me juntaba con mis primas y teníamos amigas de todo tipo. Yo he tenido muchas amigas catalanas desde que vine aquí, del trabajo, nos hacíamos amigas. ¿Es que tan jóvenes? Sí, no teníamos aquello, yo nunca he encontrado diferencia de, la verdad que sí, ni en el trabajo, ni fuera. ¿Y a la hora de salir a bailar y eso, cómo era? Pues me acuerdo que al principio íbamos a Granoller con mi prima, íbamos al casino y después enseguida empezamos a ir aquí al Mustache de la Garriga, muchos años. Hostia, al Mustache, es que claro. Muchos años hemos ido al Mustache. Sí, nosotros no éramos mucho de salir fuera, íbamos al Cine, a Cardedeu también, me acuerdo. Y bueno, sí, sí. Claro, es que el Mustache, es que tenía mucho éxito. Sí, sí, había muy buen ambiente, sí, sí. Nosotros en los fines de semana, si no íbamos al Mustache, parecía que no era fiesta para nosotras. No nos gustaba ni ir a Granollers, ni ir a... había muchas discotecas entonces, ¿no? Pero no, no, alguna vez íbamos a alguna de ellas, ¿no? Porque a lo mejor venía alguna actuación de algún cantante o algún... Pero no, no, nos gustaba quedarnos aquí y ir aquí a la discoteca. Eso. ¿Qué más, qué más? Sí, en los años 90, 2000... También hubo una ola migratoria importante de gente, ya no de otros sitios de España, sino de otros países. Sí. Digamos, en general, ¿ve paralelismos entre las situaciones que vivían esta gente que venía aquí y las situaciones que vinieron por la gente de su generación aquí? Hombre, un poco de diferencia sí que veo, ¿no? Porque nosotros veníamos aquí quizás con un poco más de seguridad porque había más trabajo. Y veníamos las familias enteras. Y a mí esta gente me da mucha pena, muchas veces me pongo en su piel de gente que vienen de tan lejos y dejan allí sus familias. Y esto tiene que ser muy duro. Cuando oyes gente que están dos o tres años sin ver a sus hijos, ya eso es... No lo veo mucho paralelismo. Vienen por el mismo motivo que nosotros, pero quizás al estar tan lejos, pues la cosa cambia un poco. Y supongo que vienen pensando que será fácil encontrar trabajo y... Sí, también es otra de las cosas difíciles. Normalmente trabajan porque se adaptan a todo, pero nosotros teníamos más ocasiones de elegir. La integración, digamos, en la... Porque, digamos que entre la vida, o sea, entre la sociedad, digamos, que había en la zona de Jaén y la de aquí, diferencias habría, pero tampoco no tantas. No, no encontraba mucha diferencia. La integración, digamos, ¿fue fácil? Sí, yo no tuve dificultad. Sí, sí. ¿Y cómo ve la integración de la gente que viene de otros países? La veo un poco más difícil. Yo creo que, bueno, no sé, hay de todo, ¿no? Porque yo también donde trabajo hay gente que viene, que hay gente de esta de fuera, pero no mucha, ¿eh? Y son gente... Sadat también, pero... No sé, la gente... Quizás hay que conocerlos un poco, ¿no? Yo tampoco he tenido mucha oportunidad de conocer a mucha gente. Pero los veo más agrupados a ellos. Nosotros, yo pienso que nosotros nos hacíamos más con todo, ¿no? Quizás a lo mejor porque no nos sentíamos tan diferentes, ¿no? No quiero decir extranjeros porque no me gusta la palabra, ¿no? Porque es que no lo son. No me gusta. Porque yo considero que estoy en mi país igualmente aquí. Pero, no sé, a ellos los veo como más... Ellos se unen más, ellos. No se adaptan tanto a la gente de aquí. Supongo que debe ser una forma de soportarlo también, ¿no? Sí, quizás sí también porque se unen y más o menos todos tienen la misma problemática y... Pues se ayudan mutuamente. Vale. Bueno, pues, me parece que... Aquí se encontraron con, digamos, las condiciones laborales. ¿Eran duras o ya eran más o menos como ahora cuando vino? No, yo cuando vine aquí se trabajaban ocho horas. Si trabajabas más eran... Se consideraban horas extras, ¿no? Era aquello de trabajar doce horas y... Por un sueldo, más o menos, estaba ya todo... Bueno, claro, que hay gente también que ha venido... Se ha mejorado, ¿no? Aunque ahora estamos retrocediendo, volvemos a otra vez, ¿no? Pero, no, no. Pero, bueno, aquí hay también gente que ha venido de fuera que han conseguido un nivel de vida cómodo, digamos. No para tirar cohetas que tienen en su casa. Sí. Pero, claro, cuando me dicen lo que han llegado a trabajar... Bueno, yo no trabajo mucho menos, pero te quedas como... Sí. Hay gente que haya trabajado mucho, 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 mucho para conseguir, digamos, lo que... Yo he tenido suerte de trabajar y en los sitios he trabajado por ocho horas y cuando era soltera, que no tenía problemas, pues si tenía que hacer horas extras, pues estupendo. Ganaba más dinero. Pero no era aquello de tampoco ir hasta los domingos y eso, no, no, no. ¿Y su marido, digamos, es de aquí? Sí. Sí, sí. Sus padres también son andaluces, pero él ha nacido aquí. Sí, sí. O sea que ya están arraigados... Sí, totalmente. A mí me gustan los dos sitios. Sí, sí, sí. Pero mi casa está aquí. Me encanta ir allí, soy de Jaén, me encanta ir allí, pero cuando vengo mi casa está aquí. Y me gustaría vivir allí alguna temporada o cuando ya pudiera o eso, pero es aquí donde vivo. Es que es curioso, ¿no? Cuando llevas, digamos, más de la mitad de la vida y ya te has arraigado tanto, como el sentimiento, pues no dejas el otro, pero... Pero no, pero ahora te... no es que me sienta más de aquí, pero vivo aquí. Sí, sí, sí. Y me gusta mucho ir allí, que ya cada año voy, aunque sea unos días, una semana o dos, pero cuando vuelvo mi casa está aquí. Eso, digamos, la Garriga, hay, digamos, considera que hay mucha variedad de gente de muchos sitios, que es una sociedad muy heterogénea. Pues no, yo, por ejemplo, no sé si vas a... no sé, a otros pueblos encuentras que hay más. No ha venido mucha gente extranjera aquí a la Garriga. Hay, porque en todas partes hay, pero no como en otros pueblos que ves de aquí o... no sé, yo trabajo con gente de Terrassa y se ve que hay barrios enteros que son de emigración y aquí pues sí que hay, pero no es exagerado. Y gente venida de... ya no de otros países, digamos, de... Sí, de la última emigración que... Sino gente venida del norte de Europa, digamos, a... ¿Aquí a la Garriga? Sí, gente venida pues por otros motivos, o por amor, o por aventura, o por lo que sea. Bueno, siempre se conoce... sí conoces algunos casos, pero tampoco no es... Pero claro, son diferentes motivos por los que han venido, pero sí, sí que conoces algunos. Claro, es que el vídeo este irá un poco encaminado a esto, que es el hecho de marchar de tu sitio natal, digamos, para ir a otro sitio... Sí, por diferentes motivos, ¿no? Sí, sí, pues sí que conoces algunos casos, pero bueno, tampoco. Yo creo que esto se irá acentuando más a medida de que hay tanta gente fuera ahora y luego volverán con parejas a lo mejor de los países donde hayan estado trabajando. Es fácil eso. Gracias. 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 Gracias.